¿Qué voy a hacer? Me siento tan solo ¿Qué voy a hacer? Para olvidarte Si de mi mente no te apartas Ni un instante ¿Qué voy a hacer? Para olvidarte Si de mi mente no te apartas Ni un instante Yo sé que nunca más podré lograrlo Aún te quiero y no lo voy a negar Será imposible acostumbrarme No tenerte Porque te amo Aunque no te lo mereces Me traicionaste por el maldito dinero Que mala suerte Que mala suerte la que me vino a tocar ¿Qué voy a hacer? Te aprovechaste Te aprovechaste de mi pobre corazón Le diste alas El pobre se ilusionó Y ahora sufre y llora lágrimas de sangre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde quedaron tus caricias tan ardientes? Todo fue falso porque todo lo vendiste A ese hombre al que ahora te desviste ¿Qué voy a hacer? Te aprovechaste Te aprovechaste de mi pobre corazón Te aprovechaste de mi pobre corazón Le diste alas El pobre se ilusionó Y ahora sufre y llora lágrimas de sangre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde quedaron tus caricias tan ardientes? Todo fue falso porque todo lo vendiste A ese hombre al que ahora te desviste Te aprovechaste de mi pobre corazón Te aprovechaste de mi pobre corazón Te aprovechaste de mi pobre corazón Te aprovechaste de mi pobre corazón